¡Aloja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milu y vamos a divertirnos un rato en Pokémon Let's Go! Vamos a pasarnos directitos al juego y vamos a entrar ya en el túnel roca. Compañeros, que te hemos recuperado... dejamos el último capítulo con los Pokémon recuperados de fuerzas. A nuestro Ibex Sur nivel 28, Alberto nivel 27, Mew nivel 27 y Huartote, Licharman, nivel 23, que eso les tengo que dar un poquito más de cariño. Y luego al querido Lorito, que es una nid de orina, que vamos a continuar evolucionando hasta un nid de orina. ¡Y entremos ya! Está muy oscuro. Sí, vamos a utilizar Fulgur. No me va a ver después de estar ahí. Si tienes un Pokémon y lanzas ataque de agua, ¿se pueden ver las gotas? Pues en algunos sí, en otros no. Vamos a primero a por Raijon. ¡A por un querido Raijon! ¡Vamos! ¡Vamos! No tengo apenas bayas, así que yo creo que un Raijon con una Superbola debería venirse. Y un excelente, pues claro que sí. A Coffin le salía el gas, sí, sí, sí. En el combate que tuvimos contra el Team Rocket sí que le salía ahí el gas. ¡Más sencillo al querido Coffin! ¡Vaya, encantado de tenerte por aquí! ¡Mit Claw 4! Zubat ya tengo. A ver si me sale un Golbat. ¡Uh! Antes lo digo, antes me sale, compañeroz. Vamos a dejar un nuevo registro, una nueva evolución. Yo creo que compensa más... ¡Uy, qué mal! Compensa más cazarnos porque así, cago en la leche. Así consigues puntos de experiencia. Venga. Vaya el átano para que se esté tranquilito. Porque ya me estás tocando la moral, amigo. Oye. No puso a mi bien ni genial ni nada, pero bueno, espero que se quede y se queda. Muy bien, compañero. Así me gusta, Golbat. Quédate bien en la Pokéball. Alberto sube y Charmiteon sube. Vale, 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 vale. Vale. Y no quería este Zubat. Zubat salvaje. Pues vamos a cazarlo con Pokéballs. Poké, Poké, Pokéballs. Y se movió. ¡Bien! Vente para adentro, vente para adentro y si no me voy. Pues me voy, voy a huir. Venga, una más. Otro bien. A ver. Bien. Venga, que así mejoramos el equipo. Vamos a seguir mejorando el equipo. No sé si incluso demasiado para el siguiente gimnasio. Una Pokéball por aquí. Un Rebelente. Venga, y vamos a enfrentarnos a esta chiquilla o este chiquillo. Vamos a ver. Compate Pokémon a la de ya. Pues muy bien, compañero. No desoliviantes. Pokémon niático. Vestido de Slowpoke. Pues nada, chaval. Te voy a sacar a Pikachu. Prefiero sacar a Pikachu. Aunque va a utilizar un hipnosis, una confusión o algo así, me va a tocar la moral. ¿A que sí, compañero? ¿A que sí? ¿A que sí? Me lo temo, me lo temo, me lo temo. Vamos a ver. Vamos a ver. Confusión, tío. Y me confundirán. No, milagro. Milagro del amor hermoso, compañero. Ahí está, Pikachu. Qué chulito es, tío. Cómo lo mira hacia atrás, ¿eh? Venga, tres Pokéballs. Vete a casa, Dormiranda. War Turtle. Aquí me saldrá un Onix. Un Graveler. Pues mira que bien un Graveler, tío. Uy, 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 uy. Es bastante feo. Yo creo que es el Pokémon más feo de los que hay, tío. Es que yo creo que hasta la basura esta de Pokémon Sol es más bonito que este. Venga. Vente con papi. Vente con papi, compañero. Genial. A ver si con el genial, tras tres bolitas, te vienes. Pues nada, saco una Superbola. Sago una Superbola para que el nene no se... No se quede fuera de... En la mazmorra esta. En el Tunnel Roca. ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos ahí. ¡Un Cubón! Un querido Cubón. Estamos haciendo muchos registros en esta cueva, ¿eh? Hemos capturado a Raijon, a Graveler, a Golbat. Vamos a por un Cubón. Así que... Venga, venga, venga. Sin más dilación. Como dirían los de topes de gama. Venga, venga, venga. ¡Venga! ¡Excelentísimo! Es que ha sido excelentísimo y con curva, ¿eh? Ha sido con curva. ¡Su madre! Otro excelente con curva, compañero. ¡Quédate! ¡Quédate! ¡Vamos! 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 ¡Qué buena! ¡Qué buena, chaval! Y Ibi Sur a punto de subir al 29. Tanto registro, tanto registro. Ahora va a salir un Marawak. ¿Eh, o qué? Otro Cubón. Vamos aquí. Venga. Golbat, Graveler, grande. Ahí tenemos un karate. ¡Un Machop! ¡Y grande! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Justo se mueve! ¡Qué injusticia! ¡Bien! No es suficiente para cazarlo, ¿eh? No es suficiente. Vamos a ver. ¡Genial! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Venga! 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 ¡Y se me lanza la Bokeh World! ¡Me cago en la leche! ¡Genial! ¡Venga! ¡Con un genial sí, eh! ¡Con un genial! ¡Tu madre! ¡Hostia! ¡Y lo lanzo a cuenta! ¡Genial! ¡Venga! 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 ¡Nchaja! ¡No te escapes, eh! ¡Te voy a ponerte! ¡Me cago en la leche! ¡Justo lo digo! ¡Justo se pira, tío! ¡Por aquí no hay nada más! Vale. ¡Pues continuemos! ¡Pokémoniático! ¡Vamos a por ti! ¡Venga, Dani! ¡Cangascan, chaval! ¡Qué guapo! ¡Qué guapérrimo, chaval! ¡El Cangascan! ¡Qué bien hecho está, tío! ¡Cómo mola! Y el pequeñín, ¿qué me cuentas? ¡Sorpresa! ¡Uf! ¡Uf! ¡Este me va a dar guerrita! Vamos a lanzar unas venadoras a ver si me deja. ¡Vale! ¡Soy más rápido ahora! ¡Más rápido que él! ¡Ah, porque la sorpresa, ¿no? ¡Mordisco! ¡Me quita vidita, eh! ¡Ah, vale! ¡Fue crítico, fue crítico! Vale, nos recubramos de 46 a... 46 a... ¡Uh, 56, eh! Vamos a darle el látigo cepa, que no ha estado nada mal... ¡Bum! ¡Buah, qué mierda, tío! Es que... ¿Cuándo aprendes hoja afilada? ¡Venga, coño! Voy a echarle, no sé, un polvo de veneno para debilitarle más. No creo que se infecte, pero bueno, siempre falla. A ver si lo evita. Vale, pues vamos a sacar a Wartortle. Vamos a sacar a Wartortle. Lo dejamos con 48 pesos a Ibisur. Y este es porque no utilizo para ahorrar todo, la verdad. A ver... Wartortle... ¡Adelante! Y una pistolita de agua... Una pitoleca... Venga, venga, venga. ¡Venga! ¡Venga! Pistola de agua... Y ahí vamos. ¡Qué maldito con los mordiscos, tío! Pistolita de agua... No le quita mucho, pero con las detonadoras... Es que así cogen los dos puntos de experiencia, tío. Me deja en 65. Vamos a hacer un refugio y que le maten las detonadoras. Ahora, si me gusta, nos matemos dentro de la conchita. Aumentamos la defensa. Y que acaben con el... Ahora, si me gusta, las detonadoras... Vale. ¡Niquilado! ¡Aniquilado! 59, vale. Ah, 53. Ibisur sube al 29. Podéis aprender algo, ¿no, Ibisur? 3 Pokéballs. ¡Tío, dame Super Balls! ¡Perro del infierno! Vamos a evitar a este... Ibiii... ¿Qué me ha salido aquí? Un Diodut. Vamos a coger esto. Otro Diodut. Un Revivir. A ver... Continuamos para Bingo. Ah, coño, es que la tengo mal cogida. Vamos a coger esto y nos enfrentamos. Nos enfrentamos primero y después cogemos. Vale, 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 vale. Tranquilo, Karateka. Quiero un macho, peo. Onix. Vale. Pues nada, un látigo cepa con este. Iba a sacar a Warthurtle, pero yo creo que ya lo haría. Bueno, así igual vamos a sacar a Warthurtle. Nivel 24. Yo creo que sí. Espero que no me haga ningún ataque ahí contundente y me aniquile a Warthurtle. Vamos a ver. Vamos a ver. A pizar. Toma, cole y tapo. Pistola, agua. Pistola, agua. Chirrido, tío. Es una baja el ataque, ¿no? La defensa. Y a su casa. Súper eficaz. Y a su casa, chavalotes. Vale. Bien subido. Nivel 25. Hombre, claro que haces el ridículo, chaval. Haces el mega ridículo. Ah, la Pokeball. Una cápsula de directo. Bueno, directo como este, en el que estamos. Venga, salmachop. Aquí de nada. Ah, sí, me gusta. Siempre hay algo en estas piedras, tío. Siempre, 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 siempre hay algo. Súper bolas. Esto es lo que busco. A ver. Un macho, papi. Ya está. Macho, que no tengo un papi que antes te huyiste, ¿eh? Muy grande el tirgurito, ¿eh? Y naranja. Voy a ir directo a por una Super Bowl. Y nos dejamos de leches. Macho, que es más fofisano que otra cosa, ¿eh? No sé si os disteis cuenta. En el primer Pokémon, ahí sí que salía curiosísimo salía, chal. En el primer Pokémon. ¡Olé! ¡Oh! ¡Guerda del infierno! ¡Quédate conmigo! ¡Quédate conmigo! ¡Vente con papi! ¡Vente con papi! ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos a darle una vallita. No sé cuántas tengo, tío. Una piña. Pues vamos a darle una piña. Dos veces, ¿eh? Dos veces me he oído. Al tercero no te quiero. Eh. Enfrentate a mí. ¡Ay, Alfredín! Me sacas al Diodut. Vamos a matar al primer Diodut. Con Ibi Sur y después todos con War Tortel. Bueno, todos. Los dos que quedan. Serán un Diodut y un... No sé, un Onix. Aunque me... No lo mato, tío. La madre del Cordero que no lo mata con un Nátigo Zepa. Es nivel 23. Que le sacas 6 puñeteros niveles, tío. Es que Ibi Sur. ¡Vete a mierda! Sí, vamos a cambiar. Y lo que os digo. Con War Tortel. Hay que subirlo. Pistolita de agua y a dormir. ¿Vale? Te refrescas ahí la boca a Onix y a dormir. Que es bueno lavarse los dientes antes de irse a la cama. Vamos ahí. A ver si soy más rápido. Sí, soy más rápido. Y yo creo que con una... Sí, con una... Al sacarle dos niveles de antes, siendo el mismo nivel, le dancimos. Me costará dos, yo creo. Dos pistolas de agua. A ver. ¿Pueden ser dos? No, es una. Claro, es que encima aquí no tenemos ni robustez, habilidades de estas ni robustez ni mierdas así, tío. Mew sube de nivel a nivel 28. Eso está espectacular. Tres Pokéballs, tío. Qué maldita... Costumbre tienen los montañeros. Un Kyuubon. No quiero un Kyuubon. Vamos, Karateka. ¿Eh? ¿Karateka? No saldrá Raidon, Raidon, perdón. Vamos a ver que ahora en Pokémon Go ya se puede evolucionar a Riperior, ¿eh? Con una piedrita o algo así ya se puede. A ver. Vamos a sacar a Mew, ¿verdad? Que hace mucho que no lo saco y hay que sacarlo a pasear, el pobrecillo mío. Que también tiene derechos de imagen. Derecho a atacar, compañeros. Derecho a atacar. Malicioso, ¿no? En fin, malicioso, pues de lujo. Nos baja la precisión, no, la defensa, vale. Ha disminuido pero no ha diferido mucho, así que vamos con rapidez. Más de mitad de vida, así que otro y a donde. Otro malicioso. Vamos allá, vamos allá, vamos allá. Este túnel yo creo que no tiene perna. Es bastante fácil. A ver a quién nos saca ahora. Un Machok o algo así. Poligurui. Pues vamos a sacar a Pikachu, venga. Tiene que evolucionar, tiene que subir al veintiuno, a ver. Vamos Poligurui. A ver, muy rapidito, ¿eh? Con un Pikaturbo. Ya tengo preferencia. Venga, venga, venga. ¡Bum! 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 ¡Saka laka laka! Mis días, Pikachu. Vaya salvajada el... El Pikaturbo, tío. Vaya salvajada. Bueno, pues si te quieres venir con Papi y Graveler, yo no te voy a decir que no. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a la primera, tío. Joder, con este sí que vibró la Pokébola esta. Bien. Charmeleon y Loro. Claro que sí, todos suben. ¡Bien! ¡Turururum, tururum, tururum, tururum! ¡Uy, un Oryx! ¡Que no tengo! ¡Otro registro! ¡Otro re-gistro! ¡Tururum! Nivel 23, ¿eh? Vamos a darle una piña. Para que no se nos escape. ¡Eh! ¡Uf! No entré en el círculo. ¡Hola, capo nene! ¡Cago en la leche! ¡Vamos! ¡Y registro de Onyx! Estupendo, estupendo, estupendo. Vamos a ver. Por aquí, montañero. Por aquí, montañero. Aquí me deja este chavalín. Así que vamos a enfrentarnos a él. A ver, igual me salta algún entrenador porque... No quiero liarme de mala manera. Venga, esto que saco un Growlithe. Sacamos a War Turtle rápido. Y lo aniquilamos con una pistolita de agua. Me hará un Asquas o algo así. Igual debería darle una poción a este tío, ya. Antes de que me la líen con un lanzallamas. Chal, ya tienes lanzallamas. ¡Tómalo! ¡Uf! ¿A mitad de vida? ¿A mitad de vida? Que te salgo a dos niveles. Tres niveles, tío. Y eres... De fuego y yo soy de agua. Te estoy dejando un ataque tipo agua. Tenías que morir del tirón. Guantártel igual se queda bloqueado. A no ser que le dé curación... Venga, voy a saltarme un par de combates, si puedo. Esta es la que veía desde el otro lado. Cógelo. Puerda huida, ¿vale? Y este sí que no me lo voy a poder saltar, por muy pegado que vaya aquí. Me tapa y es verdad, podría ir encima de Onix, solo que me parece un poco lento, aunque podría ir más rápido con Persian, la verdad, pero necesito mi equipo a full. Match up, eh. Pues te voy a sacar a Mew, venga. Es que no tengo nada psíquico ni nada volador, chaval. Y eso me penaliza, eh. La demolición. Venga, venga, venga. Venga. Me la juego. Vale, voy a dar una poción. Les voy a dar una super poción. Porque es que si no... Greyhorn. Bolsita. Primera super poción. Aquí. 9, eh. Tengo 9. Nada mal. Recupramos 50 PS. Uy, a ver si da más de 50, ¿no? Menos mal, chavales. Pistola de agua. Pistolita de agua. Venga. Crítico. No, no, me he guardado otro. Interesante. Muy interesante. A ver, venga, que quiero salir. No te voy a capturar. No te voy a capturar. ¿Qué quieres salir de esta cueva ya? Macho, esta vez te vienes con papi. Te vienes con papi. Te vas a quedar quietecito con tu vaya látano. Hay que estar rápidos y excelente. Vaya látano. Excelente con super bola. ¡Vete a la mierda, tío! Otro excelente. Más te vale que te quedes. Dos excelentes aquí, nadie los logra, ¿eh? Tu madre. Hijo de... Hijo de tu madre. Y un bien ahora. Porque es que pensé que me iba a volver a atacar, tío. No puede ser, no puede ser. Vamos. Venga, genial. No te escapes. Venga, venga, venga. En el aire. Te he dado en el aire, por favor. Quédate. Quiero registrarte. ¡Vamos! No me registro de pukeles. Oye, esta cueva está siendo brutal. Onix. Rhyhorn. Golbat. Macho. ¿Qué más? Cubone. Y no sé qué... Y Graveler, tío. Es que son muchos, ¿eh? Muchos registros, ¿eh? A ver cuántos registros tengo. Atrapados... Igual llevo a 40, ¿ya? 46 y 69 vistas. Vamos. Vamos que nosotros podemos. Vamos. No me apetece enfrentarme por una Poké Ball. Esta es obligatoria. Pero la otra no era obligatoria, ¿eh? Así que... Ni tan mal, compañeros. Entrenadora guay, Sofía. ¡Ay, Sofía, que me sacó un Bulls. ¡Qué bonitos Bulls! ¡Qué achuchable! ¿Cómo saldrá en la película que es así realista? La película de Pokémon, de detective Pikachu. ¿Cómo creéis que sale? Buah, y Ninetales tiene que sacar un corcel ahí... Guapo, guapo, ¿eh? Fija que es bonito, Ninetales. De diseño. Lanzayamas, tío. ¿Pero con qué nivel prendeis lanzallamas? Si eso se prendía con el 30 y algo, yo creo. No me fastidies. Pistolita de agua, ni mitad de vida, ¿eh? Ni mitad de vida. A ver, es tan raro que no ha sido un hilo bomba, pero, tío, no sé. Y ahora encima, un vuelto crítico, tío. Bueno, pues nada, voy a hacerle una burbujita ahora. Lanzayamas, tío. No me hace mucho y me quema. La madre que te parió. La madre que te parió, tío. No me lo puedo creer. Qué mala suerte tengo. No me lo puedo creer. Uh. Cadabra. Con Loreto. Yo creo que está bien. Cadabra ¿Saldrá aquí algún cadabra? Psicorayo, chavales Psicorayo ¿No tenías otro ataque más eficaz? Hijo de perra Esperaba una confusión o algo así No un psicorayo Venga Es que así no sube de nivel ni de orina Pues voy a darle un revivir Ahora cuando termine el combate Un golpe crítico Enemigo debilitado como es normal Porque estos tienen una defensa física Nula Por no decir otra cosa Ultra balls Este me da ultra bolas Vamos a curarlo Por el que dirán Y porque suba del nivel Botiquín Aquí Joé Que tonto estoy Tío Usar Frente al único que puede Macho Tú también Vale No tengo un antiquemar No tengo un antiquemar o un acti Vale Y una super poción Para criar amigo Vale 57 Esto cuánto recupera Yo juraría que eran 50 Pero Ya dudo eh Que bien hemos hecho Polvo estelar Esto es para mejorar Bien 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 Evitamos Evitamos uno Cogemos esta super poción Que nos va a venir Genialítico Vale Perfecto Y este que me cuenta Va Va Uh Amiga Super poción Vale No voy a ir a por ese macho Aunque sea grande Porque no Y este azúcar tampoco Vamos a coger esto Más polvo Cabra que dárselo a alguien No voy a poder evitarla No voy a poder evitarla No voy a poder evitarla Pero yo creo que ya estamos llegando prácticamente al final eh Ya estamos llegando prácticamente al final Así que Vamos allá Domingueradora Y a esta que le sacamos Que salga Pikachu Vamos a sacarle Charmeleon Venga Charmeleon venga Vamos Charmeleon ¿Tú puedes compañero? Sorpresa tío Que sorpresa me ha llevado Ascuas ¿No le llegaré a mano? Ay, ay, ay Criticato Venga Crítico chaval Tomalo ¡Pum! Pero vaya gofetón, chaval Con la mano bien abierta Le has dado el miedo, ¿eh? Venga, venga, venga Vulpix Pues vamos a cambiar A Warthorthor Warthorthor Tan tan taran Tan taran Tan taran Tan taran Tan taran TAN Pistol agua Pistolita de agua Fuego Fatuo Qué perro del infierno, ¿no? Fuego Fatuo Eso me quema Y yo creo que tiene un alto porcentaje de acento El fuego Fatuo Vale, por aquí ya estamos terminando Cogemos esto, que no se ve Una perlita para vender Venga Y yo creo que llegamos ya A ver qué nos dice Ciudad Celeste por la lavanda Vale No quiero este Q-Bomb Venga, vente con papi No Fuera Fuera Capullo Por moverte Necesito vallas, tío ¿Dónde se compran las vallas? Ruta 10 Túnel roca Vale Hay más enfrentamientos, ¿eh? Así que vamos a ir dejándolo por aquí Que el capítulo se me está haciendo demasiado largo Y así que nada, chavales Después de estos maravillosos De estas maravillosas capturas De estos maravillosos registros Que hemos hecho en este túnel Hemos cogido un Raijon Hemos cogido un Graveler Hemos cogido un Machop Un Onix Ha sido espectacular, chavales Ha sido espectacular Y yo creo que me he dejado alguno, ¿eh? Me he dejado alguno, yo creo Pero bueno Aún así espero que me dejéis un buen like Un comentario Lo que vosotros queráis Yo encantado de teneros por aquí Y nada Llegados a este punto Solo espero que me recomendéis A vuestros amigos Y aún más a vuestros enemigos Espero veros pronto en el siguiente vídeo No me hacéis